Hola, soy Luis y hoy voy a hablar de matemáticas. Os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Matemáticas Singapur. En los vídeos anteriores hemos visto lo que era una fracción y cómo hacer sumas y restas en las que alguno de los elementos era una fracción. Hoy vamos a hablar de la multiplicación, en la que alguno de los elementos es una fracción. Os presentaré el significado del concepto que hay detrás de los procesos mecánicos que utilizamos habitualmente, porque en matemáticas todo encaja y tiene sentido. ¿Preparados? ¡Empezamos! Muchas gracias por ver el contenido de Merlion Maths. No olvides darle a like. Asegúrate de que estás suscrito al canal y activa las notificaciones con el icono de la campana para no perderte ninguno de los vídeos que suba. Empezamos recordando que una fracción puede representar una parte de un total y también una parte de un conjunto. Vamos a usar el concepto de parte de un conjunto. Supongamos que tenemos un conjunto con ocho elementos. Tenemos que coger un cuarto de esos ocho elementos. ¿Qué quiere decir un cuarto de ocho elementos? Podemos coger los ocho elementos y hacer cuatro grupos iguales. Esto corresponde con hacer ocho entre cuatro igual a dos. Habría dos elementos en cada grupo. Esos dos elementos representan un cuarto de ocho. Por tanto, un cuarto de ocho es igual a dos. ¿Cómo calculamos tres cuartos de ocho? Primero cogemos los ocho elementos y hacemos cuatro grupos iguales. Ocho entre cuatro igual a dos. Con esto hemos averiguado cuántos elementos hay en un cuarto. Como tenemos tres cuartos, hacemos tres por dos igual a seis. Por tanto, tres cuartos de ocho es igual a seis. En resumen, con el concepto de parte de un conjunto, hemos hecho lo siguiente. Ocho entre cuatro igual a dos. Tres por dos igual a seis. Ahora vamos a usar el concepto de parte de un total. Supongamos el mismo caso en el que tenemos ocho elementos en un conjunto. Vamos a calcular tres cuartos de ocho. Podemos tratar cada elemento de forma independiente y dividirlo en cuatro partes iguales y colorear tres. Si contamos todas las partes coloreadas, tenemos ocho por tres igual a veinticuatro partes. Cada parte es un cuarto, por lo que tengo veinticuatro cuartos. Veinticuatro cuartos es seis. Finalmente tengo que tres cuartos de ocho es igual a seis. En resumen, con el concepto de parte de un total, hemos hecho lo siguiente. Tres por ocho igual a veinticuatro. Veinticuatro entre cuatro es igual a seis. ¿Qué aproximación es mejor? ¿El concepto de parte total o el concepto de parte de un conjunto? Pues depende de nuestro problema y de la operación a realizar. Por ejemplo, pensemos en que tenemos que calcular dos tercios de cuatro. Si observamos la operación, vemos que cuatro no es múltiplo de tres. Entonces la operación se percibe como la cantidad dos tercios que se repite cuatro veces. Parece mejor utilizar el concepto de parte de un total y hacer cuatro por dos igual a ocho. Ocho entre tres igual a dos y dos tercios. Aún así, como decía antes, en matemáticas todo encaja. También podríamos haber usado el concepto parte de un conjunto y hacer cuatro entre tres igual a uno y un tercio. Dos por uno y un tercio igual a dos y dos tercios. Como veis, siempre hay más de una forma de llegar a la solución. Hemos visto que usamos modelos de barras y áreas para representar las fracciones. Supongamos que tenemos que calcular un medio por un cuarto. Podemos leer esta operación como un medio de un cuarto. Dibujamos un rectángulo que representa la unidad. Dividimos el rectángulo en cuatro partes iguales y coloreamos una para representar un cuarto. Ahora tenemos que dibujar un medio de un cuarto, es decir, la mitad de un cuarto. Podemos ver que un medio de un cuarto representa un octavo. Por eso, un medio por un cuarto es igual a un octavo. Supongamos que tenemos que calcular un medio por un tercio. Podemos leer esta operación como un medio de un tercio. Dibujamos un rectángulo que representa la unidad. Dividimos el rectángulo en tres partes iguales y coloreamos una para representar un tercio. Ahora tenemos que dibujar un medio de un tercio, es decir, la mitad de un tercio. Podemos ver que un medio de un tercio representa un sexto. Supongamos ahora que queremos calcular un tercio de tres cuartos. Dibujamos un rectángulo que representa la unidad. Dividimos el rectángulo en cuatro partes iguales y coloreamos tres, para representar tres cuartos. Ahora tenemos que dibujar un tercio de esos tres cuartos que están coloreados. Es evidente solo con mirar el dibujo que un tercio de tres cuartos es un cuarto. ¿Cuánto sería dos tercios de tres cuartos? Si miramos el dibujo, también es evidente que dos tercios de tres cuartos es un medio. Vamos a usar ahora un modelo de áreas para hacer un tercio por tres cuartos. Dibujamos un cuadrado que representa la unidad. Dividimos el cuadrado en cuatro partes iguales y coloreamos tres, para representar tres cuartos. Ahora tenemos que dibujar un tercio de esos tres cuartos que están coloreados. Podemos ver que un tercio de tres cuartos es tres doceavos. También podemos ver que un tercio de tres cuartos es un cuarto. ¿Qué podemos observar de los modelos y del resultado al que llegamos? Un tercio por tres cuartos es igual a uno por tres en el numerador y tres por cuatro en el denominador. Y eso es tres doceavos, que es un cuarto. Dos tercios por tres cuartos es igual a dos por tres en el numerador y tres por cuatro en el denominador. Eso es seis doceavos, que es un medio. Pero aunque este procedimiento mecánico nos dé el resultado de la operación, es importante entender el significado que hay detrás utilizando un dibujo. Supongamos estas dos situaciones con números mixtos. Para regar un jardín necesito dos litros de agua. ¿Cuántos litros necesito si lo riego dos veces completamente y la tercera vez solo riego la cuarta parte del jardín? Puedo hacer dos y un cuarto por dos. Esta operación se puede leer como dos y un cuarto de dos. Es decir, el número mixto dos y un cuarto es las veces que se repite la cantidad dos. Esta operación podemos representarla de la siguiente forma. Dibujamos un rectángulo que representa dos litros. Esta es la primera vez que he regado el jardín. Dibujamos otro rectángulo que representa dos litros. Esta es la segunda vez que he regado el jardín. Dibujamos otro rectángulo que representa dos litros. Lo dividimos en cuatro partes iguales y coloreo una. Esta es la tercera vez donde solo he regado un cuarto del jardín. En total he necesitado dos más dos más un cuarto por dos. Y esto es igual a cuatro litros y medio. Tengo una cuerda que tiene una longitud de dos metros y un cuarto. Necesito dos cuerdas como esa para un trabajo. ¿Cuántos metros de cuerda necesito en total? Puedo hacer dos por dos y un cuarto. Esta operación podemos representarla de la siguiente forma. Dibujo una barra que representa tres metros. La divido en tres partes iguales. Coloreo las dos primeras partes completas para representar los dos metros. La tercera parte la divido en cuatro partes iguales y coloreo una para representar un cuarto de metro. Ya tengo representada una cuerda. Como necesito dos cuerdas dibujo otra vez lo mismo. En total tengo dos por dos igual a cuatro metros. Dos por un cuarto igual a dos cuartos que es medio metro. Por tanto, dos por dos y un cuarto es cuatro metros y medio. Otra forma de hacerlo es pensar que dos y un cuarto son nueve cuartos. Dos por nueve cuartos son dieciocho cuartos, que es cuatro y dos cuartos, que es cuatro y medio. ¿Podemos hacer tres y un medio por dos y un sexto? Sí. Recordamos que tres y un medio es en realidad tres más un medio. Podemos calcular el resultado de tres y un medio por dos y un sexto haciendo lo siguiente. Tres por dos y un sexto es igual a seis y medio. Un medio por dos y un sexto es igual a uno y un doceavo. En el próximo vídeo hablaré de la división de fracciones. ¡No te lo pierdas! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a like. Si os gusta el canal, suscribíos. Si creéis que le puede ser útil a alguien, compartidlo. Y muy importante, si tenéis dudas, preguntadlas en los comentarios. Así aprendemos todos. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo!